Mira, mira, esa canción para todos aquellos hombres que no quitan el pie del renglón, que están ahí pues con la mujer de sus vidas y que dice hasta que yo quiera va a estar conmigo, ¿verdad? Hay muchos hombres que les funciona, hay otros que de plano no les funciona, no me van a negar que siempre les funciona, ¿verdad? Hay unos que no les funciona nunca, ¿verdad? Porque pues a fuerzas ni los zapatos entran, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué nos parece si nos vamos a una pausa comercial? Y ahorita regresando, recuerden nuestras redes sociales NRT México, ya vamos a subir la fotografía para que usted la comente y todos los saluditos ahí es donde los vamos a estar mencionando, ¿ok? Vamos a pausa y regresamos a la Autoridad Musical más super. Ahí estamos ya de regreso en esta tarde, gracias a la gente que ya se está comunicando con nosotros. Recuerden en la página de NRT México ya subimos la fotografía, ahora la estoy compartiendo en mi Facebook personal para que ustedes pues ya la puedan ver, le den like y por supuesto, bueno pues yo ahorita los voy a estar mencionando a toda la gente que cumple años hoy, ¿verdad? Ya 18 de abril del 2016. Pero bueno, ahorita digo los saludos, por lo pronto nos vamos a ir ya a platicarles precisamente de Vándalos Sebastianes, esta agrupación que bueno pues... Está fuerte, fuertes declaraciones, ¿verdad? En las canciones de Vándalos Sebastianes, yo sé que sí. Ya se está comunicando, recuerden que ya en la página de NRT México en Facebook ya se vieron una fotografía mía, ¿verdad? Donde voy a decir yo sus saluditos, ya se está comunicando. Alonso Moreno dice saludos. Manny Ramírez de Martínez dice, manda saludos para mi papá que está cumpliendo años de parte de su hija que lo quiere muchísimo, un besote enorme, gracias Manny. Dice un tal Jairito, dice manda saludos a mis tres amores, Kevin, Alexa y Chuyito de parte de su papá Mora que hoy nos está viendo, un abrazo para él. Y dice por aquí saludos para Dani Sánchez de parte de Christopher que cumple años. Christopher Bortoni, le mandamos el abrazo. Saludos a Londra, muy guapa, gracias hermosa Diana Molina también para ti, muchas gracias. Dice, Londra mandame un saludo para mi viejo que lo traes bien. Ay, qué bárbaro, Johnny Ríos, le gusta mucho tu programa. Brenda, ahí está el saludote, Brenda Carrillo, gracias. Y también el abrazo a tu esposo, ¿verdad? Y qué bueno que no te enojan, no eres de las señoras que se enojan porque no sé, ¿verdad? Gracias, recuerde, NRT México para que usted diga sus saluditos. Ya lo compartí ahí en mi Facebook también, a Londra Villanueva, para que ustedes se comuniquen con nosotros. De hecho, ya hay más saludos también ahí, dice. Feliz semana, gurita. Jorge Amaya, saludos para el conjunto. Perla Norteña, el de Alejandro Gutiérrez y César Cedillo. Gracias por sus comentarios. Vámonos ahora ya con la siguiente ronda. Vas a sufrir, qué buen tema de Banda Los Sebastianes. Gracias, Nati Kelacio, que está comentando ahí ya a través de las redes sociales. Para Dian Drexter, Carl, gracias también por las imágenes que manda. Dice, ¿cuándo vas a andar por el estadio para hacerte un regalo? ¡Uy, qué bárbaros! Bueno, pues vamos a estar en el estadio el próximo jueves, señoras y señores. Así que, bueno, vamos a hacer, de hecho, el programa de más rupero desde allá. Así que, para que, ahí los esperamos. Fíjate, va a estar la pantalla gigante de Núcleo Radio y Televisión. Va a haber edecanes. No, no, se va a poner estupendamente bien para que ustedes vayan. Porque EINRT tiene muchas sorpresas para ustedes ahí en el estadio de béisbol, por supuesto. En punto de las 5 de la tarde voy a estar yo allá. Pero ya a partir como de las 6 de la tarde en delante vamos a estar con todas las edecanes. Digo, para que ustedes se toman la fotografía. Recuerde, EINRT hace posible todo esto. Así que, ya lo sabe. El próximo jueves que vamos contra Tigres, ¿verdad? Tigres de Quintana Roo. Ahí los esperamos. Y también por acá hay otro saludito rapidito. Dice, felicidades para mi cuñado Alejandro que mañana cumple años de parte de Claudia de Yanira. Para Carlos Alarcón también dice, saludos, estás lindísima, gracias. Dice, un besote a los salí corriendo del trabajo para ver tu programa. Fabius Cartman, un besote para ti. Saludos para mi mamá Ana que te estamos viendo desde Eagle Pass. Gracias, Vianney Vargas, gracias, Vianney y a toda la gente que está por allá. Un abrazote bien, bien fuerte. Dice, después de ti, ¿quién quieren esa canción? Dean Drexter, claro. Y por acá dice Pedro Romo, saludos para el Conale Monclova, que le dan duro al estudio. Y a todas las chicas de cabello chino, Pedro Ramos. Ahí está para Jonathan López Sánchez también. Vámonos ya, ahora a platicarles de esta canción. Antes de irnos, acuérdese, cuídese, abrácesse, apapáchese, perdónese, quédese muchísimo. Porque el día de hoy estamos, el día de mañana, quién sabe. Gracias, Cabina, Irán, Luis Zabat, Néstor Flores, producción y edición de este programa. Gracias, Oscar Campos, nuestro coordinador. Y notas, por supuesto, gruperas de las más recientes, obviamente, de las agrupaciones. Y nuestro productor general, Antonio Cepeda. Yo soy Alondra Villanueva y esto fue Más Grupero. Nos vemos mañana del martes, recuerdo, en punto de las cinco de la tarde. Nos despedimos con esta canción, Se me olvidó quererte. ¡Ay, Dios! ¡Gracias!